Hola, ¿cómo estamos? Dios te bendice. Soy el apóstol Vega desde el Rey Jesús Orlando y en este día quiero tomar este tiempo para hacerte una invitación especial para este próximo domingo, nuestro tercer domingo del año, de este nuevo año que Dios nos ha dado. Damos gracias a Dios por este nuevo año. Estamos en la expectativa de que va a ser un año mejor. Hasta el momento ha sido un año mejor, aunque el COVID sigue atacando, hay personas que siguen muriendo, los problemas que hay alrededor del mundo, la situación con la política, todo lo que usted va viendo, los ataques, los temblores, los rumores de guerra, los ataques que están haciendo terroristas. Hay una cosa que usted ve tantas cosas que a veces como que nos preocupan, pero en este día yo te quiero dar una palabra de afirmación, te quiero arreglar, te quiero que te sientas, cuando yo digo te quiero arreglar, es que te sientas cómodo, te quiero ayudar a que entres en una comodidad en la presencia de Dios. Y este próximo domingo en el servicio de las nueve de la mañana, de las once y media de la mañana y el de las seis voy a estar predicando un tema que Dios ha traído, ha puesto en nuestro corazón, que Dios me dio esta semana pasada. Se llama la fiesta de las primicia, en este, en el de los últimos años, los últimos diez, quince años, hemos practicado darle a Dios nuestras primicias en el primer mes de enero. La Biblia dice en el libro de Romano que si la primera, que si la harina es más, es buena, el resto de la masa será buena. Que si las raíces son buenas, los árboles serán buenos, las hojas serán buenos, las ramas serán buenas, el fruto será bueno. So, creemos que el principio es en lo primero, es el orden que Dios trabaja en lo primero, en el principio, así como dice, primeramente constituyó Dios y puso el orden que los constituyó. So, la fiesta de las primicias habla de darle a Dios lo primero. So, quiero enseñándoles, haciendo el primer mes del año, que lo estamos recibiendo con gozo, con alegría. Yo estoy creyendo que usted, como yo, y usted piensa, y todos estamos en el gran deseo, cuando hablo con muchas personas, me dicen, Pastor, yo estoy deseoso que este 2020 se termine. Ya, perdón, gracias a Dios, ya el 2020 terminó, y qué bueno que terminó hoy, y ya estamos entrando, ya hay un par de, ya el día, el año se está empezando a gastar, pero Dios tiene algo mejor para ti. So, en este día lo que te quiero invitar para este domingo, si es posible, no vengas solo. Pero hay una persona que tú conoces que está pasando por un dolor, por una tristeza, por una angustia, y necesita saber, y vamos a estar haciendo la fiesta de las primicias, vamos a estar orando por cada persona que entra a la iglesia, vamos a romper todo lo que son maldiciones, y vamos a desatar el poder de las bendiciones. Vamos a romper todos los problemas del pasado, y vamos a desatar los problemas del futuro, del mañana, de lo que está por venir. La Biblia dice, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y 10, dice, honra a Jehová con tus bienes, y con la primicia de todo tu fruto. Entonces, y 10 dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y los lagares rebosarán de más. Aquí está hablando la palabra que si le damos a Dios lo primero, dale este domingo a Dios, dale este domingo como una primicia a Dios, entrégate a Dios, y le dice, Señor, voy el domingo a la iglesia, te voy a dar este mes, lo que queda del mes. También en este mes hemos estado ayunando, y venimos ayunando, y venimos marcando diferencias. Entonces, estamos ayunando, orando, y sembrando, dando nuestras primicias. Ese es el cordón que habla la palabra de Dios en el libro de Creciastés, que será un cordón que no es fácilmente se rompe, porque es un cordón que está doblado con tres hilos, y no se rompe fácilmente. Entonces, cuando usted ora, cuando usted adora, cuando usted ayuna, cuando usted siembra, cuando usted cree a Dios, las cosas pasan. Y yo sé que hay una cita divina para ti, yo sé que hay un propósito para ti, y yo te quería dar, voy a estar hablando de esa honra a Dios que le damos. Cuando hablamos de lo que es honra, honra es tener a alguien por alto, estimarlo de gran valor, estimarlo como algo valioso. Lo que usted no le da valor, lo que usted no valoriza, usted no lo va a poder honrar. Y nosotros honramos a Dios, y nosotros valorizamos a Dios. Eso, este domingo te espero, en el servicio de las nueve de la mañana, en nuestro servicio bilingüe, de ingreso en español, traducido al español o en inglés, a las once y media, el servicio en español. Y a las seis de la tarde volvemos con otro servicio bilingüe. Estamos esperándote, va a estar bueno, vamos a estar orando por toda tu necesidad, vamos a orar por tu enfermedad, vamos a orar para que Dios te libere, y toda situación, toda angustia, toda contienda, todo temor, todo miedo, todo se vaya instantáneamente de ti. Estoy creyendo que al entrar, tan pronto tú entres y pises la propiedad de nuestro templo, tan pronto pises el templo de Dios, los cielos se te van a abrir. Ya no vas a caminar con cielos cerrados, sino que desde este domingo, te vas a empezar a caminar con cielos abiertos. No te lo pierdas, soy el apóstol Vega, que te invita, no te lo puedes perder, ven, no vengas solo, trae a alguien, porque Dios va a bendecir tu vida. Te veo el domingo, Dios te bendiga. Te veo el domingo, Dios te bendiga.